Hola, muy excelente día para cada uno de nosotros. En esta ocasión voy a preparar unas enchiladas suizas. Creo que aparte el clima lo amerita, está un poco frío aquí, pero igual y estas enchiladas las puedes comer cuando gustes. Yo voy a utilizar pechuga de pollo que voy a poner a cocer y la voy a desmenuzar después de que esté cocida. Necesito una barra de queso crema, voy a utilizar dos ajos, uno que es para cocer el pollo y otro para la salsa. Voy a necesitar cebolla, un ramito de cilantro, polvo magui, tomatillo, el necesario. Yo voy a estar utilizando tortilla, hoy se me antojó hacerlo con tortilla morada para que tenga un contraste de color, pero si tú usas tortilla de la normal, perfecto. Sal, orégano, aceite el necesario. Aquí ya tengo dos ollas con agua, en una voy a poner a cocer el pollo y en otra voy a poner a cocer los tomates con ajo y cebolla. Bien aquí a mi agua de esta cazuela ya le puse el orégano, la sal, un ajo y un pedacito de cebolla. Y aquí voy a poner mis pechugas a cocer con todo y cuerito, como quiera a la hora de que lo desmenucemos, le vamos a desechar lo que no queramos utilizar. Y incluso si te queda pollo desmenuzado después de que termines de hacer tus enchiladas, puedes utilizarlo en alguna ensaladita o en algunos tacos, en lo que tú gustes. Y aparte también quería comentarles que el caldo que salga de aquí no lo tires, lo puedes utilizar también para que después hagas una sopa de arroz. Sale muy rica el sabor del arroz cuando tú utilizas el caldo del pollo. Solamente lo cuelas para que no se le vaya ninguna de estas boronitas que le quedan aquí. Bien aquí en mi otra cazuela ya puse la cebolla, un ajito y los tomates a cocer. Solamente las vamos a dejar que hiervan, que no se sobrecozan. Nada más que cambien de color y están listos para hacer nuestra salsa. Bien aquí nuestros tomates ya cambiaron de color, si se fijan están enteritos pero no desbaratados, es como los quiero. Entonces aquí les voy a apagar y los vamos a dejar que se enfríen un poco para licuarlos. Bueno aquí ya tengo mis tomates cocidos junto con la cebolla y el ajito que habíamos puesto en la licuadora ya. Voy a ponerle el caldo de Maggi, voy a ponerle un trocito nada más de cebolla extra, el manojo de cilantro y aquí mismo le voy a vaciar el queso crema que teníamos ya para poner ahí. Después de que le hayamos echado el queso crema vamos a tapar bien nuestra licuadora y lo vamos a moler de manera que quede todo bien molidito. Y voy a pasar este paso de estarlo moliendo para que no se escuche tanto ruido y ahorita regreso con ustedes. Aquí ya lo terminamos de moler, si se fijaron fue casi el puro jugo del mismo tomate con lo que lo molí, no le dejé nada de agua. Y otra cosa que se me pasó decirles es que aquí si ustedes quieren hacerlo un poquito picoso le pueden adherir chile. En mi caso como aquí no todos comemos picante entonces yo no le puse picante. Esta es la consistencia que tiene que tener un poco espesa porque todavía esto lo vamos a guisar. Aquí ya tenemos nuestro pollo ya cocidito, le vamos a apagar, lo vamos a dejar que se enfríe un poco para desmenuzarlo. Bien aquí ya puse mi cazuela con un nadita de aceite, le voy a poner unos pedacitos de cebolla que se acitrone, nada más. Porque aquí vamos a guisar nuestra salsa que ya habíamos molido. Solamente que agregue un poquito de color. Y aquí vamos a ampliar nuestra salsa. Y solamente es cuestión de que nuestra salsa hierva para que se sazone con lo que le habíamos puesto del consomé y el cilantro. Aquí vemos que nuestra salsa ya está hirviendo, ya es cuestión de apagarle, solamente ya la rectificamos de sal, que todo esté bien. Y esto lo vamos a reservar porque es con lo que vamos a bañar nuestras enchiladas cuando las tengamos listas. Mientras nuestro pollo se enfría vamos a aprovechar y vamos a freír las tortillas. Bien aquí tengo ya mi aceite en una cazuela, ya creo que está calientito. Sí, puedes mirar porque la tortilla empieza a freírse pronto. Solo las vamos a freír un poquito, no las vamos a tostar. Solo quiero que se fría un poco, las vamos a estar volteando de lado a lado hasta que miremos que está la tortilla frita. Como te dije hace rato, tú puedes hacer con cualquier tortilla de tu preferencia. A mí me encanta la tortilla recién hecha, pero esto no lo recomiendo yo hacerlo con tortilla recién hecha porque la tortilla recién hecha suele agarrar bastante aceite y tampoco vamos a querer que quede algo tan grasoso. Entonces cuando ya está así frita, pero sin dorar, la vamos a escurrir y la vamos a ir reservando. Y así vamos a hacer con todas hasta que terminemos de freír nuestras tortillas. Y al tiempo de sacarlas vamos a tratar de que se escurran súper bien. Por lógica las enchiladas son un poquito grasositas, pero estas ya no tantas porque después ya no vamos a freír la tortilla, simplemente la vamos a enrollar así. Bien amigos, aquí ya terminé de freír mis tortillas y aquí ya tengo mi pollo deshebrado. Ya le quité todo el cuerito, todo lo que si tú a ti te gusta puedes dejárselo. Entonces es hora de montar nuestras enchiladas y van a ver qué ricas quedan. Ok, aquí les voy a mostrar cómo es que yo monto mis enchiladas. Voy a agarrar una tortilla y le vamos a poner pollo en medio, suficiente. Y solo les vamos a enrollar un poquito de manera que queden como si fueran unos taquitos. Yo les recomiendo que esto lo hagan al tiempo que se lo van a comer para que todo esté bien calientito. Lo vamos a enrollar también. Y aquí encima le vamos a poner nuestra salsa que habíamos hecho de tomate. Miren qué rico se ve. Y para decorar es opción. Yo aquí reservé poquito cilantro con cebolla que le voy a poner encima. Tal vez a ti te guste ponerle lechuga, por qué no. Tal vez unos rabanitos, por qué no. Le voy a poner crema. Crema. La decoración va a ser a tu gusto. Y le voy a poner un poco de queso fresco. Y por qué no. Unas rajitas de aguacate. ¿Qué tal, eh? ¿A poco no se ve riquísimo? Ahora tengo otra opción para ti. Mira este plato. Qué rico se ve. Tengo otra opción para ti. Si hay alguien en tu casa que no coma carne o que no le guste mucho el pollo. Mira lo que voy a hacer. Agarras una tortilla de las que freíste. Y aquí yo tengo frijoles refritos. Se los voy a poner en medio también. Voy a hacer el taquito. Porque igual como puedes hacerlo de pollo, puedes hacerlo de papas, puedes hacerlo de frijol, puedes hacer las enchiladas. De lo que a ti más te guste. Esa es la ventaja. Aquí el sazón está en la tortilla frita y en la salsa. Y la decoración, como te comenté, es a tu gusto. Si te lo quieres comer nada más así. Si le quieres poner su cilantro, su cebolla, como tu guste. Así es que miren. Qué rico. Y es hora de comer. Es hora de disfrutar. Yo espero que tengan un buen provecho. Aquí están las dos opciones. Espero que lo disfruten. Y espero mucho más que les guste. Muchas gracias en esta ocasión por ver mi video. Se los agradezco mil. Y que tengan un excelente y bendecido día. Hasta pronto.